que tal saludos a todos muchas gracias por tantos comentarios veo que hay interés todavía que hago vídeos o sigo haciendo vídeos aunque todavía no tengo un acuario pero me alegro por eso voy a seguir bien entonces como lo comenté en el vídeo anterior que me gusta montar un acuario con gobios o de los peces chiquititos porque un acuario va a ser chiquitito les voy a presentar hoy 5 más 1 los gobios que a mí personalmente me gustan y quizás hay uno que tú no lo conoces bien 5 gobios cual tenemos Oceanax muy conocido familia de Trigma son muy decorativos son muy pequeños por eso para cuadros pequeños para que lo veas si tiene un cuadro grande de 600 800 litros lo metes y no lo vas a ver prácticamente nunca más Yasha que es un gobio bastante exclusivo luego tenemos el Dalí que es más exclusivo todavía y al final Histrio, Histrio es un gobio muy bonito verde turquesa depende como como está feliz o no y al final la famosa magnífica y de la magnífica tenemos una familia hay tres modelos tres versiones magnífica decora y la más cara esta es el Frenchy es la más bonita y la más cara vale de estos cinco más uno hablamos ahora vamos ahora empezamos con el Oceanax bien el Oceanax se llama el Acantinus Oceanax si no digo bien los nombres disculpa por favor vale porque no son fáciles vale Oceanax ya saben realmente cual me refiero es uno chiquitito azul y negro también existe en amarillo y negro este pez es para mí uno de los más favoritos que he tenido mi acuario porque primero por su forma de ser se siente en el en el muro o sea la roca te mira y lo bonito es si encuentras una pareja como actúan entre los dos es es un fenómeno cuando fui a ver el acuario de Triton el acuario grande le pregunté también mira cuál es tu pez favorito y sabes cuál era el Oceanax me dice el chiquitito que ves ahí en la roca le digo en serio y desde ahí me di cuenta y también estaba mirando este pez hace muchos años también muy importante este gobio es un gobio limpiador o sea cuando tienes acuario pequeño con pequeño me refiero 400 600 litros porque ahí no puedo poner un un pespiro limpidiador el largo largo, la roides que entonces para porque lo suelen saltar etc los vantagem es muy grande свои pero voy a hacer un video especial de este pez porque de este tipo de pez hay también dos tipos curiosos vale y en los océanos el gobio es interesante porque también limpia peces o sea él se acerca la limpia los parásitos y tal los peces vienen y la verdad es un encanto cuando tú lo ves cuando se meten a un cirujano por ejemplo pero limpia porque no son los peces bastante más grandes como que son un pelín más grande que él también lo limpia vale o sea Oceanum es un pez para mí que no debería faltar en ningún acuario sinceramente de precios hablamos de 22 a 40 euros como han subido bastante los precios y lo ideal claramente sería mantener en un acuario en pareja claramente come todo, él toca todo realmente cualquier comida que le da lo toca vale o sea de alimentación no vas a tener problema hay que tener un poquito cuidado con algunas bombas que tienen que ser porque si tú tienes por ejemplo modificado tu movimiento de bombas en un lado se enciende en otro lado se para a veces él se mete con una bomba está parada se mete para dentro dentro de la bomba y cuando se enciende puede ser molido de pez océano vale por eso hay que tener un poco cuidado esa es la única cosa que lo que yo he visto que suelo hacer pero lo demás es súper recomendable no prácticamente no ser enferma de criptocardia o lo que sea vale de temperatura de 22 a 30 grados acepta o sea un pez realmente para principiantes y también para profesionales es un pez que no debería faltar en tu acuario vale venga vale siguiente es la familia de Trima, Ruprum maculatum se llama el más conocido también hay Anoe, Alcana, hay muchos modelos hay muchas versiones muchos colores diferentes en general suelen ser también muy chiquititos de dos centímetros como mucho tres como mucho tienen unos colores preciosos en el acuario de la deje de la inmobiliaria hay un Trima dentro yo pensé que que no había más y ayer no antes de ir yo lo vi en el acuario lo que pasa es que no lo grabé porque tenía poco tiempo pero la próxima lo voy a grabar un Trima es un pez realmente es como vive en la sombra prácticamente no lo es mucho y cuando lo ves en un momento se va sabes es un pez que tú estás más de cinco minutos delante de un acuario y lo tienes que buscar vale pero cuando cuando está contento feliz tiene una coloración en general son rojo con blanco rojo transparente el color en general de la familia de Trima es rojo tirando a naranja pero también realmente come todo comiendo activo comida yo no lo he visto realmente comiendo activo también tenía un Trima en mi acuario lo que pasa nunca lo grabé porque yo digo eso se ve lo metes y gastas 25 o 30 euros y luego no lo ves pero lo curioso es cuando tú luego lo ves después de dos semanas y dices ay mira está ahí esto es bueno como todos sabemos esto es te da el corazón una vez el pez ahí y pues es una familia un pez de la familia de Trima muy recomendable muy fácil de mantener temperatura alrededor de 25 27 grados y realmente comida comentó yo creo que es el comer en general como algas de la roca y los microfaunas vale venga recomendable familia de Trima vale 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 8 9 9 10 10 11 11 12 12 11 10 12 12 13 18 15 17 15 16 16 17 15 15 pero voy a intentar conseguir uno porque es un pez que a mi me llama atención, como voy a tener acuario con peces pequeños, quiero algo, como siempre todos queremos algo exclusivo. Bueno, el Gobbio Yasha, un pez precioso y muy recomendable. Bien, ahora hablamos de un Gobbio, un candidato súper súper poco visto, menos aún que la Yasha, se llama Dali Lutropnus Dali, nombre muy complicado, un Gobbio que vive 70 metros de profundidad y yo conozco un acuario donde lleva años dentro, o sea, yo lo he visto en un acuario, cuando lo vi, dije, vaya colores, esto tiene una coloración, el rojo al azul es espectacular, la verdad, es muy pequeño, dos centímetros por ahí, y come otros smoothies vivos y tal, realmente comiendo comida activa toca poco, pero él encuentra, o sea, necesita un acuario que lleva ya tiempo, que es donde hay bastante microfauna, y el único problema es la temperatura, él no puede tener un acuario con 28, 29 grados, porque él vive 70 metros profundos, entonces lo sube muy, puede ser también un poco más caro porque lo sube lentamente, o la decomprensación, creo que se llama, y necesita más o menos 23, 24, donde yo vi el acuario, él tenía 24 grados de temperatura, más o menos como lo he tenido yo en mi acuario, así es un pez muy, muy poco visto, pero la combinación de colores es fenomenal, un gobio muy recomendable y precioso. Ok, ahora hablamos de un pez que he tenido yo varias veces en el acuario, curiosamente siempre se desaparece, lo he tenido unos meses, se llama gobiodon histrio, cuando lo compras en la tienda, o tú lo ves en la tienda, bueno, más o menos, no tiene mucho color, porque no está, no está feliz, digamos, no está adaptado a la guardia, como las tiendas tienen las jornadas prácticamente cenadas, entonces él se pone medio transparente, no tiene coloración, cuando lo metes en tu acuario y esperas unos días, vas a decir, yuh, vaya coloración, verde con turquesa, con manchas, puntos rojos, guapísimo, es un pez que se sienta dentro en el coral, pero no ataca el coral, hay otro gobio, de eso voy a hacer otro video, que no es nada recomendable, para los acuarios con corales SPS, sobre todo los acroporas, pero este histrio si lo puedes meter, él se sienta como en las milcas, cosas así, se sienta, pero no arranca los pólipos, no hace daño, un pez precioso, no es muy caro, crece de 3, una media de 3,5 o 4 centímetros, puede crecer hasta 7, pero yo, lo que he tenido yo, siempre eran 3, 4 centímetros, lo curioso es, se desaparecen después de 6 meses, no lo tienes más, no sé cuántos años viven, pero voy a intentar otra vez con tener uno en mi acuario, a ver cómo también se puede combinar varios gobios dentro de una urna, pero esto ya cuando tengo el acuario ya lo veo. Gobios estrios, temperatura 22, 28 heladas, acepta cualquier temperatura, porque él vive también no muy profundo, precio 15, 20, 25, no es un pez muy claro, y cuando lo ves en la tienda y lo ves medio sin coloración, dicen, mmm, pero te puedo confundir, dentro de tu acuario va a hacer una coloración espectacular. Muy bien, el último cubio es la familia del Magnifica, Neymar Teleoptris, se llama realmente el nombre científico, y de eso existe la Magnifica, la famosa Magnifica que tampoco debería faltar en un acuario, lo importante es no metas dos Magnifica en un acuario, se van a pelear, ¿vale? solamente, solamente cuando ves dos Magnifica, cuando están unidos, cuando tú no deberías asustar en la tienda y tú lo asustas un poquito, y se meten juntos dentro, es pareja, si no, si se meten y se van por un lado y el otro, es no pareja, dentro en la tienda hay mucho más peso y tal, más estrés, no se pelean, pero una vez metido dos Magnifica, que son dos machos o dos hembras, se van a atacar, una va a saltar sí o sí, o sea, una Magnifica por acuario, o si estás 100% seguro que es pareja, sí se puede meter, ¿vale? Por tanto, bueno, depende, si tienes un acuario de 3000 litros, meto uno aquí y otro allá, es otra cosa, ¿vale? Magnifica, temperatura igual, 22 a 28, lo importante es cuando lo compras, fíjate como los otros peces, que la cola atrás no está mordida, que está tocada, como todos los otros peces, que no tenga punto blanco, que no se raspa en las rocas, así como raspándose, cosas así, y que salga, que está la antena bonita y todas estas cosas, come todo, prácticamente, en Luis y Artenia Rock, todo lo que metas, los mastic, todo, come, toca, es un pez fácil, para mí un pez principiante, precioso también, si está a gusto, tiene una coloración bonita, y de esta familia también existe la famosa Tecora, es como la serie limitada de la magnífica coloración, mucho, mucho más bonito. La Nema Teleotris Tecora es la misma familia de Goyo, bueno, vean la foto, es guapísima, vale, un poquito más caro, claro, con otra coloración, más exclusivo, tal y cual. Tecora, prácticamente lo mismo, como es fácil, es un pez muy, se adapta bien, combina con peces muy grandes, no, porque vive más de escondido, pero, o escondido, pero es un pez muy bonito, y de esta familia también existe la versión Health Ritchie, Health Ritchie es un pez más exclusivo aún. La Health Ritchie, Health Ritchie, Health Ritchie, ¿la conoces? Me imagino, quizás no, ¿no? Health Ritchie es tan pocas veces visto en tiendas, casi como ganar en la lotería, los precios son de este 200 en adelante. Health Ritchie es, yo lo vi en una tienda una vez, y lo vendieron como Tecora, y le dije, mira, creo que esa no es una Tecora, es una Health Ritchie. No, 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 eso es Tecora, ¿cómo vale? Pues, un amigo la compró y era una Health Ritchie, y la compró en 35, o sea, porque así no entiendo, es decir, compran, las tiendas lo compran, o lo han vendido ahí también como Tecora y era una Health Ritchie. Nada. Pero de la familia de la Nemo Teleotris, hay una más exclusiva todavía. La Nemo Teleotris exquisita, eso es un gobierno, digamos, yo nunca lo he visto en una tienda, porque vive muy profundo, hasta 200 metros o algo así, es un pez que normalmente no suele traer a las tiendas, y si hay una, me imagino que va a ser un pez que exorbitantamente, pero interesante que, que sabe que existe también una Exquisita. Lo que quiero decir, como los Bobbios estos, los Magnifica, Decora, Exquisita, Health Ritchie, yo digo, no pongan dos juntos, vale, cuando son chiquititos a lo mejor, se lleva un tiempo, pero cuando son adultos, que después de unos meses, se van a atacar una salta, 100% seguro, vale, no es recomendable mantener dos o tres en tiendas, aunque tú lo ves en las tiendas juntos, seguramente son jóvenes, los sacaron de ahí, pero cuando son adultos, y ya son territoriales, una se va, vale, pues nada, son peces, ah, son peces para acuarios pequeños, o sea, de 50, 100 litros en adelante, 200, como quiero tener acuario no muy grande, por eso me estoy acercando más o menos a este tipo de peces, y son fáciles, no estresan, y también son bonitos, no tiene que ser un cirujano así, aunque, aunque me gusta, pero también los chiquititos peces son preciosos, y son especiales, bueno, nada, les deseo todo un buen fin de semana, y espero que me pongan un like, y me pon, escriben en los comentarios, y que video quieren verlo, y nada, el siguiente video va a ser, o, de, del gorrio, especial, que no se puede meter con corales, o, de los arroyos, del pez limpiador, que suele tener mucha gente, tu, dime en comentarios, que video quieres ver, venga, un saludo, y hasta pronto, chao.